Five Nights at Freddy's, la saga con muchos misterios en su historia, cabos sueltos y argumentos sin sentido. Hoy trataré de traer mi primera teoría sobre Five Nights at Freddy's, quien mató al chico del teléfono, cuatro animatrónicos físicos y una alucinación. Hola gente de YouTube, ¿cómo han estado? Hoy estamos en nuevo video de John Gamer. Hoy les traigo la super teoría de quien mató al chico del teléfono, algo que muchos no tienen muy claro, pero ahora pienso que, ¿quién fue el desgraciado que mató al chico del teléfono? Si les gusta este tipo de teorías para variar, pues denle like, ya que tengo muchos más proyectos en mente. Así que, sin más que decir, empecemos con el video. No. I knew you could do it. Hey, listen. I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Les dejé la llamada para que puedan ver todo lo que sucede en la noche 4 Podemos ver como el chico del teléfono tiene una voz más nerviosa que las primeras noches Luego nos habla sobre que si podemos revisar el interior de los trajes en el cuarto de atrás Y sobre que siempre se preguntó que hay en esas cabezas vacías Después oímos como Foxy golpea la puerta y la única que aparece es la izquierda Luego de eso se oye la música de Freddy Después los gemidos característicos de Chica y Bonnie Mientras la puerta sigue siendo golpeada por Foxy Y por último aparece Golden Freddy Y con su característico sonido de estática Y ahí terminara la llamada Y aquí es donde nos preguntamos quien fue el culpable y por qué mataron al chico del teléfono Tenemos 5 sospechosos pero no solo un culpable Muchos creen que Golden Freddy no pudo ser porque es una destinación así como los Phantom Pero, pero, como podemos saber cuando un Phantom te asusta Tu personaje respira más rápido porque está exaltado Recordemos que podemos oír al chico del teléfono que está preocupado También oímos como todos los hematrónicos están en la sala Y obvio si un guardia de seguridad es acechado por cuatro hematrónicos Creo que nadie se sentiría tranquilo La llamada termina con un sonido El sonido de la estática de Golden Freddy El jumpscare que aparece en el primer juego Y como sabemos las llamadas del chico del teléfono terminan así Cuando ocurre su muerte se oye como si la llamada hubiera sido cortada Obvio Golden Freddy tuvo que haber aparecido en frente del guardia Y después hacer ese ruido La llamada termina después de hacer ese ruido y terminando cortándose la llamada Si algún hematrónico más hubiera sido No creo que se hubiera preocupado por apagar la llamada Así que el culpable fue Golden Freddy Ya que es el que más odio tiene y más venganza quiere Podemos especular que en Golden Freddy hay dos almas Y también no podemos oír un grito como si lo hubieran matado Posiblemente murió de infarto al ver a Golden Freddy materializándose en su oficina Ya que no se oía ningún ruido Y obviamente después le pondrían el traje de Freddy Pero ¿Por qué mataron al chico del teléfono? Pues porque resulta que William Nafton y Fungi eran amigos o al menos se conocían Y como sabemos William Nafton es Purple Guy Fungi no tenía mucha historia o al menos no la hemos descubierto del todo Y también que aparece en la Custom Night Donde sabemos que el protagonista es William Nafton Y como sabemos están todos los hematrónicos que intervino a Porto Y él tuvo que ver en su creación William Nafton Y también aparece el chico del teléfono En Final Fantasy 2 se pone muy nervioso mientras va pasando las noches en ese juego Y mientras una investigación se lleva a cabo en el restaurante Y pues ¿Por qué se podría andar nervioso? Bueno pues esto se trata de decir que él sabe todo lo que pasó O mínimo sabe que él pudo encobrir los hechos que pasaron ahí Y también obviamente te trata de insistir que todo lo que hemos oído es mentira O sea todo lo que rodea al restaurante también obviamente Para no manchar la reputación del restaurante como lo hizo Fazbear En Final Fantasy 4 se oyen las llamadas de Fungi Y como sabemos el niño de Final Fantasy 4 es el hijo de William Nafton Y como sabemos resulta muy sospechoso que los dos no sabían que había almas dentro de los hematrónicos Digo hasta William y eso que ya sabía que eso podía pasar Con obviamente con los hechos que pasaron en Sister Location El chico del teléfono pensaba que nos confundían como antioesqueleto Y que por eso nos trataban de meter a un traje Y ese tal vez es lo que pensaba William Y también en Pixiella Simulator aparecen tres hombres Y uno de ellos tiene un teléfono Como si los principales fundadores de la pixiella fueran representados en estas imágenes Como amigos, posiblemente el chico del teléfono era un cómplice de William Incubriéndolo en varias ocasiones Y tal vez los animatrónicos no encontraron al verdadero culpable Pero si a su cómplice El chico del teléfono Y esta imagen puede ser el cuerpo de Fungi dentro del traje Así que ahora sabemos el porqué Y quién fue el que mató al chico del teléfono Y un poco de su historia Esta historia, pues como su nombre lo dice Es una teoría Puede ser real Puede también ser falsa Si quieren ver más teorías de Final Trades Pues déjenme en los comentarios Ya que me gustaría mucho más hacer más historias Y obviamente más teorías de Final Trades Y de otros juegos que tengo planeados Así que espero que les guste este tipo de contenido Si quieren más videos como este Este video tiene que superar los 60 likes Para traerles un nuevo video Si quieren ver más teorías de Final Trades Pues déjenmelo en los comentarios Ya casi somos mil suscriptores Suscríbanse para ser mil suscriptores Antes de que termine noviembre Espero que les haya gustado este video Y recuerden que habrá un video Estas semanas Sobre un juego de mesa que han pedido mucho También la caja del juego de Monkaz Ya casi está lista Así que espérenla Nos vemos en un nuevo video Yo soy John Gamer Y nos vemos hasta la próxima Adiós